jóvenes, damas y caballeros, niños y niñas, bueno no, nada más damas y caballeros, este que iba a decir, domingo, así, buenos días, este, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva rutina, no mamas tengo sueño, es domingo, domingo queda veintitantos, que veinticuatro de abril, este, es temprano, es domingo temprano, pero también los domingos se entrena, como ya les he dicho, cuenta doble, si va a ser domingo, doble cuenta, este, hoy vamos a ir al gimnasio con el Oscar, este, ya no estoy ahí, ya no fui a otro, pero vamos a estar visitando, a checar, que pego con el Nesquik ese, es mi proti, como ya no me alcanzo para la proti, este, que estaba diciendo, no carburo bien en la mañana, así muy temprano, ah, que voy a estar yendo, voy a estar yendo, pues no sé, cada dos semanas, tres semanas, cada mes, no sé, pero es que hoy toca ir a visitarlo, vamos a, es rutina de pierna, domingo de pierna, vamos a hacer un revoltijo aquí con estos suplementos, vamos a poner psicotic test, a ver, vamos a poner el celular, psicotic test, I am God, y EVP, a ver, mejor lo pongo aquí, a ver, mejor lo bien, entonces, vamos a darle con todo, a la pierna, aquí, vamos a dejarle caer uno del psicotic test, un scoop al ras, completito, ahora, vamos a ponerle medio de este, I am God, medio, ay, juzo, medio, a ver, por si no se ve, eh, ahí está el medio, un poquito más, una pizquita, y vámonos con uno de EVP 3D, 1, 2, Vamos a ver a que sabe esta chingadera. A ver si nos meto en algo, en el culo o algo, bien concentrado este pedo, y le vamos a tener que dar el modo bestia Oscar, te aviso, te anuncio que hoy renuncio, o te informo que va a valer verga. Vamos a ver a que sabe. Pues no sabe, sabe rico eh. Si sabe a todos los sabores, uvas, sandía y gomitas de durazno. Ay cabrón, esto se va a descontrolar. Vamos entonces al gimnasio. ¡Espale! Ya estamos en el automóvil, en el tronco móvil, aquí tengo tu tronco móvil Ferni. Está muy dulce este pedo eh, pero está rico. Fue todo para abajo. Bueno, seguimos en el camino, seguimos, continuamos con este camino. Nos vemos en el gimnasio. Ánimo. Ahora va a estar también el Cristian, el Cristian Bravo, no lo han mirado en los videos. Vamos a darle con el Oscar, y con el Cristian, y con el Ferni. A ver que sale. Ya llegamos, ahí está el poderosísimo Get Fit. Me está, me está haciendo difícil terminarlo porque está muy dulce, está fuerte eh, pero ahí va. Ya estoy sintiendo un poco la temblorina. Me pica ya todo. Imagínate, los tres suplementos tienen betalanina. Cuánta pinche betalanina me metí ahí. Todo me... Todas las orejas, el cuello, sobre todo aquí atrás, el cuello, la parte de atrás. Ok, este... Ya estoy temblando. Esto se va a poner algo suave. Últimos dos tragos o tres. No hagan esto en casa. Esto es solo para... Inconscientes y valevergas como yo. Hijo de su puta madre. Señores. Ahorita le damos entonces a la rutina. Y los mantengo al tanto. Si me morí, ya hasta me estoy trabando a la vez. Pues hay que esperar a estos güeyes. Señores, ya estamos aquí con el Oscarín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya que el güey se está drogando. Vamos a probar este cinto. Me estoy temblando. Ahorita, al rato que mires el video, vas a ver lo que me tomé el día de hoy. No tiembre, no tiembre. Me tomé uno de psicótico test, medio del I am God, y uno de EVP. Oye, güey, es psicótico testo, ¿no? Test. Entonces, vamos a darle a la pierna. Series de aproximación. Ya el alumno ya es maestro. Según ella. Ok, le damos al calentamiento. Series de aproximación. Y ahorita le subimos. ¡Ah! 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 Aquí tenemos a Arnold. Versión. Versión. Versión chingona. Cutre. Versión cutrea. Haciendo su ritual. 30 kilates por lado peso libre 1 2 3 8 8 8 Se me está bajando por el choco Ya déjala 10 Buena perro Ahí va El gemelo de Andy Ruiz ! No! 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 No meciler No! 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 Si hay que dar reequilibrio, ¿no lo habías hecho en la libre o no? No, pero en la libre, esta es la libre, por eso esa madre ayuda con el equilibrio. Ya esta piernuda la Ronnie Coleman, mira. A mi véndame aquí, mira. Yo hice 10 ahí, si la cuajas o no. O eres putito. No, yo hubiera hecho unas 15, pero ese puto, esa madre me... Sí, güey. Ronnie Coleman estaría avergonzadísimo de ti, viéndote usar esa mamada, güey. Aquí es Ronnie Coleman para que me estén en la verga. Sí, güey. Mil horas después. Vamos a ver la pésima técnica de los cariños. Ya se le ve nalga, ¿no? Mira. ¿Trae pañal o qué? ¿Traerá pañal? Sí, no. No, no. Si no, ya se cagó. Jajaja. 10 mínimo, güey. No. 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 ¡Vamos! 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 ¡Doblue! ¡Venga, Ronnie! ¡Venga, Ronnie! Dos. Espalda recta. ¡Venga! Sigue la alopecia a todo lo que va. Es todo Macaroni Como siempre El maestro siempre tiene que superar al alumno Dos discos para putos El Christian porque es novato O sea se entiende Pero el Ronnie Eso lo hiciste en sentadilla Eso Estoy calentando Es puro bombeo Ahí te digo con un Jot for Men Usen el código Jot for Men 04 Señores Aquí podemos apreciar al hombre bestia Vine a demostrar que me sigues pelando la triata Oye pinche soberbia Ve nomas No quieres que me suba ahí De una vez Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Esa no estuvo bien Dos Vamos ahora con el Chris Brown El Andy Ruiz Ticuanense El Andy Ruiz Ticuanense Sobre después Ay no seas verba Hija de tu soberbia madre Había dicho que con tres Y como lo estoy grabando El maldito Bueno hice doce Vamos a ver si haces las doce Vine a Dice doce Dice doce Dice doce con cada cuatro Nomas vine a confirmar que me sigue pelando toda la riata A ver Uno Dos Tres Cuatro Seis Hija de su pinche soberbia y asquerosa madre Quince o más Hija de su pinche soberbia y asquerosa madre Veinte y veinte paps ¿Cómo vamos Ronnie? Al cien Aquí podemos ver Andy Ruiz Cuando empezó apenas a bajar de peso ¿Qué? Ah ¿Qué? El Z-Bomb mexicano Hijo de su puta madre ¿Y ese güey quién es? ¿Z-Bomb? ¿Quién es? A ver Christian Boms Se va a poner mejor que Andy Ruiz este güey Yo me voy a encargarte Te lo encargo a ti perro Christian Boms te dijo En dos meses quiero que esté Ultra Mamadísimo ¿Por qué le quitaste Tres y dos o qué? ¿Por qué le quitaste tres y dos o qué? ¿Por qué le quitaste tres y dos o qué? No es como tú güey No es como tú este güey Puro orgullo de esta madre ¿Crees? Puro soberbia Por eso salen las hernias güey Por soberbio Aquí tengo una hernia mira De veinte centímetros ¿Por qué salen? Por soberbia ¿Por qué? Esta perro en Dominguito Ir a solo A la verga Bueno Casi Don Cristian Bravo Trata de no bloquear las rodillas güey O sea Que se queden un poquito Flexionadillas Así Así Las que quieras güey Ayúdalo güey Está bloqueando las rodillas güey El que se va a lesionar Se va a lesionar Fíjate Depende del entrenador Depende de Dios No mames ¿Qué? ¿Ya estuvo aquí? ¿El qué? ¿Coger? ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Tú vas a quitar peso? Sí ¿Y qué tanto le falta? En Tichel Tienes un cincuentón Va a ser a veinte Ya los ejercicios Aislados Esas altas repeticiones ¿Cuánto? ¿Cuarenta? Ejercicios accesorios Vamos a ir a veinte A veinte ¿tú qué pedo? aquí estamos dándole un dominguito domingazo domingazo noventa y cinco veinte cabrón hay setenta último pantorrilla pantorrilleo no trae nada este güey qué culero está cabrón sacar pantorrilla igual esta madre es a altas repeticiones peso más o menos yo te lo voy a dar con treinta porque yo ya soy profesional yo ya soy profesional yo ya estoy más mamado entonces yo le voy a meter treinta sí está muy bien sí está muy bien güey sí lo que tú digas trae más pantorrilla que tú ¿será por lo de boxeador? sí usan mucho te tengo cuidado pero ahora sí están en el suelo papá tíralo ahí van como pendejo aquí podemos ver a este pendejo anda como pendejo por todo el gimnasio este se me cayó ¿cuál es? sígueme yo ya estoy muy mamado pinche soberbia necesito más peso aparte que viene a confirmar que me siguen los dos jajajaja si estos güeyes le ponen veinte yo treinta y mañana la pinche hernia puro rabo entonces te levantas el pantalón para ver tus cañas güey pinche Fernando cañas Fernando alias el cañas Smith pinche soberbio a ver las cañas a ver las cañas no mames güey no mames pues hemos vuelto al hogar que buena rutina que buena rutina de prensa de pierna pues de hecho hicimos prensa sentadilla como vieron sentadilla prensa como ejercicios principales básicos pesadísimos para no cada quien es pesado habrá para quien es una mamada habrá gente que caliente con esos pesos cosa que la verdad a mí yo tiene rato que yo no porque antes si me ponía mal así que ay no mames yo no cargo tanto y que me están viendo ahorita ya me vale ver que quien me esté viendo si 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 es poco peso o sea para mí es es pesado cada quien para cada persona es pesado diferentes pesos habrá personas que sea pesadísimo lo que hice hoy lo que hicimos hoy habrá personas que es una mamada pero bueno cada quien tiene su 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 pedo ya fuimos ya fui ahorita fuimos porque siempre hablo en plural por mis plátanos no pueden faltar los plátanos voy a hacer mi post entreno les voy a decir después de un entrenamiento de este tipo como se prepara un buen post entrenamiento a ver es que esa pinche luz primero bajamos la licuadora como les digo con eso los dos ejercicios accesorios se llaman que son las extensiones y el curve moral sentado dos ejercicios básicos sentadilla y prensa los accesorios extensión y curve moral y pantorrilla con eso no se ocupa sobre todo para cuidar las articulaciones porque todos los ejercicios que hacen que los desplantes con un putero de peso como 50 mil vueltas luego hacen la sentadilla búlgara romana alemana sentadilla su puta o sea todas esas no están mal pero pero le estás pegando una retroputiza a las rodillas aunque uses rodilleras este y más esos ejercicios que son de con un solo pie pero bueno entonces yo prefiero cuidar mis articulaciones hacer los ejercicios que hicimos hacer los pesados y con eso terminas algo bien entonces vamos a hacer el post entrenamiento espero no se corte ya quedan como 15% un plátano tres cucharadas de avena uno dos para que se absorba bien la prote para la prote agua y para que no se pegue la proteína no se la pongo ahorita se la pongo ya que esté la licuadora andando y le vamos a poner dos scoops de esta ultra wave pro vamos a poner vamos a poner y algo pasado de riata me voy a poner mamadísimo mamadísimo si no deja bigotes acuérdense que no cuenta no cuenta señores esta fue la rutina de pierna de domingo seguimos en contacto ya saben comentarios dejen sus comentarios dale like suscríbete al canal si no estas suscrito suscríbete suscríbete en este preciso instante y pues seguimos en contacto con más con más este suplementos en los próximos videos ánimo ánimo